El país más pobre versus el país más rico del mundo. ¿Qué tan diferente pueden ser? A pesar de que el mundo hoy en día tiene cada vez menos pobreza, más bienes y servicios, así como muchas más personas que pueden tener acceso a la educación, a la salud o hasta mejores empleos. Existe, sin embargo, un país que tiene todo lo contrario, siendo tan y tan pobre como incluso algunos de los estándares de África, que es el continente más pobre del planeta. ¿Pero qué tan diferente es ese país en comparación con el país más rico del mundo? Por eso, en este video vamos a ver hoy la diferencia entre el país más pobre del mundo versus el país más rico. El país más pobre del mundo tiene como nombre Burundi, una nación que se ubica en la parte centro-surooriental de África, el cual cuenta con una superficie de 27.834 kilómetros cuadrados, así como con una población de cerca de unos 12.900 habitantes. Mientras que por su lado, el país más rico del mundo, según el último reporte del Banco Mundial, se conoce como Luxemburgo, una nación sin litorial ubicada en el noreste de Europa, la cual cuenta con tan solo una superficie de 2.586 kilómetros cuadrados y con una población de cerca de 626.000 habitantes, siendo de esta manera 11 veces más pequeño que Burundi, así como casi 21 veces menos poblado que dicho país. Ambos países tienen una única semejanza en el caso de los idiomas hablados, ya que las dos naciones tienen el francés como lengua oficial, aparte de otras lenguas cooficiales, como el alemán en Luxemburgo y en el caso de Burundi, el Quirundi. Por otro lado, en el aspecto económico, como será bien evidente, ambas naciones tienen una diferencia muy grande. Y es que, por ejemplo, en el caso del ingreso por cápita indicado, que por lo general mide la riqueza de un país, según el último informe del Banco Mundial, el PIB per cápita de Burundi es de apenas 293 dólares, siendo el más bajo de todo el mundo. Luxemburgo, por su parte, tiene un PIB per cápita de 127.673 dólares, haciéndolo el ingreso per cápita más alto del mundo, lo que convierte al mismo tiempo a Luxemburgo en el país más rico de todo el planeta. Y para solo tener una idea, el ingreso per cápita de Luxemburgo es ni más ni menos que 436 veces más elevado que la de Burundi. Luxemburgo tiene una economía basada en las finanzas, lo que es la banca privada, el stand de fondos, la inversión, fondos de altos riesgos, gestión en las telecomunicaciones, logísticas, inversión, y lo que es aeroespacial, industrias manufactureras y pesadas, mientras que Burundi posee una pobre economía basada en la agricultura, donde el principal producto de la exportación es el café, té verde, el algodón, el tabaco y la yuca. En la minería se destaca la exportación de oro y hierro, pero sin embargo, el 90% de la población vive de la agricultura para poder sobreviver, ya que la mayoría viven en zonas muy rurales, mientras que más del 80% de la población está en absoluta pobreza. En Burundi, apenas un 68% están alfabetizados, mientras que en Luxemburgo posee una de las más altas expectativas de vida, siendo de unos 83 años, versus que en Burundi es solo de 61 años. Otro factor para tomar en cuenta en la corrupción, tristemente, otro factor para tomar en cuenta es la corrupción. Tristemente, con una puntuación de 19, Burundi se convierte en el décimo país más corrupto del planeta. Pero en el caso de Luxemburgo, con una puntuación de 81 puntos, el país es catalogado como el noveno país menos corrupto del planeta. Hasta aquí el video de hoy. No olviden suscribirse.